Queremos que sea directo, que todo el apoyo se entregue de manera directa. Y vamos también a seguir apoyando con mejoramiento, ampliación, construcción donde se necesite de vivienda. Aquí quiero decirles que vamos a construir y a reconstruir 250 mil viviendas en Acapulco. Antes de que yo termine van a quedar las 250 mil viviendas, no crédito, apoyo directo para la gente afectada, damnificada. ¿De dónde sacamos los recursos, el presupuesto? Pues sacamos el presupuesto porque ya se acabó la robadera. Por eso están enojados.